Muy buenas mis felices y felinas, estamos aquí en TOLIC, la demo Antes de nada, vamos a decir que en el jodel del caracol este que probé Que me gustó muchísimo, por cierto, me pareció bastante entretenido Con una buena idea y todo eso, solo que el mando todavía hay que incluir el mando, por cierto Steam ha sacado esa especie de evento donde saca un montón de juegos demos Que he dicho, coño, de aquí lo he sacado y por qué no miro si hay algún otro juego Pues tengo algún otro juego más, voy a jugar un par de juegos seguramente Entre 3 a 4 juegos que seguramente me han llamado la atención Y TOLIC es uno de ellos, es de los más preciosos que vais a ver Por cierto, si soy amante de los zorrillos y furries de los zorrillos Os va a encantar este juego Es el de Leyendo Zelda Indie del zorrillo Mira que bonito Oh, es bastante bonito Vale, mando, perfecto, yuppie Vale, me puedo girar como, o sea, puedo hacer Dark Souls ¿Me puedo? Vale, me voy a decir, me puedo tirar por ahí No está en español el juego, pero creo que no va a hacer falta ningún idioma Porque tienen el suyo propio Bueno, pues esto, me estará explicando que esta es la demo, ¿no? Y como se juega, supongo, el movimiento No sé, creo que es este botón Este es el inventario, el movimiento, el focus Vale Y todos estos son botones, vale Ok No tengo la espada, así que Vale, así me fijo Inventario No tengo, eso, no tengo pociones, así que no puedo hacer nada Ok Vale, por ahí no se puede ir A ver qué hay aquí dentro Un enemigo arriba ¡Un pelo! A ver Ahí va Vale, ya puedo pegar, tengo un palo No puedo romper así ¡Eh! Tengo buena física, ¿eh? Lo que sí, la música está... Está, está un poquito alta, ¿eh? Y eso que la he rebajado Vale Vale, me lo fijo así ¡Oh! Va rápido, va rápido ¡Hijo de puta! El slime, ¿no? Tú lo único que tienes que hacer es darme... Esto será el dinero Vale, tío ¡Eh! Niños slice Ah, vale, vale Que puedo golpear más rápido Vale, vale Yo estaba, estaba dándole Poquito a poquito Me ahogo, se me tira Vale, no, no, no se quiere tirar Vale, me ha golpeado Creo que tengo dos vidas, por lo que veo Y lo rojo no sé lo que es No, espera ¿Qué es lo verde, entonces? Lo rojo es la vida, ¿no? Vale ¡Coño! Sí, lo rojo es la vida ¿Qué es lo verde? Ni idea Ah, sí Ah, vale Será la estamina Tiene un flequillo el zorrete ¿Qué por aquí? Un montón de nada Espera, a ver Si tiene su propio idioma Espera, espera Ahí, ahí Uf, no me golpeo Perfecto Pero, ¿cómo te has atascado ahí, amigo? No veo mi dinero O sea, no veo cuánto dinero estoy ganando Estoy por aquí Un montón de nada Bueno, pondrá algo Pero no sé lo que pone La diosa zorri Se ha grabado Esto Oh Oh, la hoguera Oh, la hoguera Vale Vale, y el objetivo será Entrar aquí, ¿no? Será Entrar Tendré que conseguir Ese juego del calamar Tengo que conseguir La galleta esa La galleta con esa forma Vale, han espaloneado Todos los enemigos otra vez No pasa nada No se puede usar esto Sí Oh, Dios Bendito Vale, me está enseñando Los enemigos que hay ¡Eh! ¡La espada! 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 Soy valiente Soy valiente Soy valiente Que venga poco a poco Soy valiente Soy valiente Soy valiente Es un castor Vale Si voy poco a poco No me verá Le hago un crítico No pasa nada Me ha sonado el móvil No pasa nada ¡La espada! Vale No pasa nada Vamos ¡Uf! 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 ¡No puedo! ¡Hijo de! ¡Eh! Tengo que matar a este Vale ¿Qué te ha parecido? Vale Cuidado, eh Combate rápido Es muy Zelda, ¿no? También, ¿no? ¡Para, para, para! ¡Papa, para! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Que quiero la espada! ¡Dame la espada! Que así voy a matar más Perfecto Ya verás Ya verás, eh ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué rapidez, ¿no? ¡Guay! ¿Cuánto ha quitado, no? También ¿Qué cojones? No sé qué es eso Es un peluche Estará en mi inventario De hoy, ¿no? Vale Solo tengo uno No lo voy a usar No quiero malgastarlo Es igual al final de la demo Lo he malgastado Es que no sé lo que es Porque no pone Tiene su propio idioma Así que no me dice Satan Pero por cierto Si mueres en el juego ¿Cómo? Si mueres en el juego ¿Hasta dónde llegas? Literalmente ¿Tienes que volver a repetir todo? Conseguir la espada Y todo esto ¿O? ¿Se puede meter por aquí uno? Sí ¡Oh! Una coca No puedo saltar Uy, hay cofres, ¿eh? La llave Arriba había una puerta Que Había una puerta Que requería una llave Una llave especial, además Vale Dinamita Petardos No sé qué coño era eso Dinero, supongo Todo dinero Esto no sé lo que es Tampoco Y voy a decir Porque Supongo que mi personaje Está brillando de esa manera Porque tiene poca vida Voy a suponer Vale Vamos arriba Vamos a abrir la puerta de arriba La música está un poco alta No sé si me estará escuchando bien Pero yo intentaré Como estoy grabando las dos pistas Intentaré que El El audio Este un poco por encima Mírale Cuando se cansa Vale Ahí va a ver, ¿no? Aquí ¿Qué hay aquí? Hombre, qué robo esto No sé qué es esto Esto es Guau, el símbolo de Jejeje Joder, calamar es tú ¿Puedo dormir en la sacada? No Vamos a ver ¿Puedo romper esto? No puedo romper esto Mátalo Vale, hay una palanca Y eso quiere decir Que tengo que dar Toda la maldita vuelta Eh, eh, eh Quieto Yo Yo Vale, una poción de vida No sé si dármela Si tengo la Vale, ya veo Ya veo cuál es el botón Ya veo cuál es el botón Hostia, ¿le he tirado fuera? ¿Le he tirado fuera de la pantalla? Vale, ya está Es que así no me va a joder ¿Puedo subir por ahí? No No voy a ser que pase por ahí De repente O me aparezcan en cualquier otro lado Vale, espera No, no, no Hay que ir por arriba Hay que ir por arriba Hay que ir por arriba Vamos Eh Torrin Ah, pues no ¿Cómo cojones llego ahí? ¿Cómo rompo esto? No, no Es por aquí Es por aquí No me habrá adelantado No estaré yendo por aquí Cuando no tengo que venir por aquí ¿Verdad? Y supongo que La La demo Es O sea Tiene un final ¿No? Digo ya Pero no puedo igual ¿Veis? No puedo romper esto ¿Verdad? Hola Eh Hostia, Pedrín Buah, le mato Aprovecho Yeah Lo que no sé Es que hago con el dinero Supongo que Habrá un mercader En algún lado Le compraría pociones Pero para qué comprar ahora No sé Vale Por arriba no es Por abajo tampoco Voy a mirar por aquí A ver si Me he perdido algo No, esto es Me enseña Me enseña Dónde estaría la espada Solo O sea Consigo un poco de vida Vale No creo que sea Con lo que tengo Igual sí Igual es uno de los Que Bueno Me da igual Es que yo creo que Necesito Necesito tres ¿No? Tengo uno de tres Vale Tengo uno de tres Pero ¿Dónde estarían Todos los demás? ¡Ah! Bueno, no ha faltado Matarlos Es que Me están dando Me están dando Dinero Pero no sé ¿Eh? Ahora puedo levantar eso ¿Qué me dices? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, que me caigo ¿No? Ah, entonces La puerta Había otro lado ¿No? Que requería romper Arbolitos ¿No? Es que son Son arbustos Y esa puerta ¿Por qué se supone No puedo abrirla? A ver ¿Por qué no puedo abrir Esta puerta? No puedo abrirla Vale Tengo cortado Algún arbusto Que me imagino Que estará Por aquí Quizás A ver Seguramente Es por aquí Digo yo, ¿eh? Uy 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 Lo que hay aquí Vale Boss Coño Me ha pegado Una buena hostia Me he pegado Una buena hostia Me va a matar Vale ¿Qué pasa si muero? ¡Eh! ¿Y todo ese dinero? Vale Es como Dark Souls No tengo que volver Y recuperar mi dinero ¿No? Seguramente Aquí el Zelda Este El brazo De Tony No, por favor Se ha atascado Oh Oh Mira Me comes los huevos Me comes los huevos Todo esto ¿Para qué? ¿Eh? Todo esto Para nada Porque no puedo ir Por ningún lado Objetivo del juego Era Bueno El objetivo De la demo Para mí Ha sido Matar a este Bicho No creo que voy a encontrar Nada más Voy a inspeccionar Si no encuentro nada más Pues daré Ya sabéis Daré mis Mis impresiones finales ¿No? Porque no sé si la demo Tiene fin O esta parte Que es abierta No lo sé No Todavía no he visto nada Bueno Pues por aquí Una mazmorra No sé si quiere venir por aquí Pero aquí una mazmorra Y he bajado este puente ¿Vale? No se ve muy alentador La zona Por cierto Me gusta el hecho De que cuando Pisas O pasas por encima De las Calaveras Se caeran Cuidado Que estos explotan Te quitan doble vida Ahí está mi tesoro O sea Hijo de puta Es que Es que es Es que es No para hasta que no te golpea No para hasta que no te golpea Dice no No puedo girar Por lo que veo ahí Oh dios No me lo creo Vaya Espera Eso me equivoco ¿Dónde está mi escudo? ¿Por qué no puedo usar el escudo? Ah Vale Ahora sí que puedo usarlo ¿No hay nada más? Esto ha sido toda la mazmorra Vale Ya tengo dos estos Vale No, no, no Es por aquí Es por aquí Vale Oh eh Estoy diciendo Puede ser Que esto sea todo Oh Venga vaya Vale a ver Tengo el escudo Que se usa con este botón Que no sé que No sé que he visto ahí Me ha tomado por culo este Vale ¿Puedo bajar? Lo que no puedo es rodar ¿Eh? Aquí no puedo rodar Vale No se puede subir por aquí Y tampoco El niño es Al niño le cuesta ¿Sabéis? Levantar los bracitos Los bracitos que tiene Le cuesta Ahí hay algo Estoy viendo Pero Espera, espera, espera Soy tonto, soy tonto Voy por aquí ¿No? Ah vale Es como dar la vuelta ¿Qué es esto? Pues sí, ¿no? ¿Cuál? Ah, pero Autoblop El escudo Y el bicho Vale Supongo que me Eh, no sé Ah, mira Aquí no hay nada Entonces No Vale 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 Perfecto Con el escudo Puedo pararles Y ya no me como la hostia Bien Cuidado Cuidado que explota Pero me la comí, eh Pero al final me la comí Vale Ya veo entonces Qué es esto de aquí O sea Que hay más de uno Por haber roto El puente Para ir más rápido ¿Seguro? Bueno No Tíralo Supongo que esos No van a volver A resucitar No había manera De ir por el otro lado Así que ahora será por aquí Mierda Que me equivoqué De botón Me equivo... Bueno, bueno Porque me equivoqué De botón Da poca vida, eh Menos mal que hago Doy un brillito así Así posada Donde estoy Porque no me veo Vale Quieto parado Vale Aquí abajo hay un cofre Pero me da miedo No se lo que voy a ver Hijo de su puta madre A ver ¡Eh! ¡Ay, cago! Es que no estaba apuntando Soy gilipollas Soy gilipollas No apuntaba Con el escudo No me van a seguir Así que No me van a seguir ¡Qué, sí! Eh, perdona, ¿y el escudo? O sea, pásatelo por el forro de los cojones, ¿no? O sea, pásatelo por el forro de los cojones El escudo, ¿no, amigo? ¿La próxima vez? No sé Lo levanta si quieres Haces un poco de ejercicio Pero bueno, si no quieres no pasa nada No levantes ejercicio Da igual, pero ahí me han tirado en mi canal No había nada, pero vale Vale, a ver qué hay aquí Otro de estos, venga Eh, ¿la escalera? ¿Y la puta escalera? Bueno, estos tienen ya escudos Ah, qué bien Porque no le daba el escudo Ah, la puta Hay algo ahí, eh Una Bueno, un cofre, vamos Perfecto Ya está Hay otro cofre ahí Vale, podemos dar Ya está No, mi intención no es cogerlo todo O sea, me da igual, eh Es coger lo necesario Y ya está No sé qué es esto Está ahí, pero no sabes lo que es ¡Ay, puta madre! Va, que ven Cabrones, eh Los bichos No me los vi venir, eh Pero aquí, ¿qué hay? Vale, por ahí no se puede ir Voy a morir aquí, eh Pero bueno, vamos a intentar Vamos a ver Vamos a ver Si apuntaba al otro No, vale, que me fuese a morir Quiero ver qué es eso No sé No sé qué estaba ocultando El pavo con la cabeza Pero quiero ver lo que es Porque creo que por el otro lado Se puede ir Y por aquí, ¿no? No creo, ¿no? Ah, pues sí, sí se puede ir Esto está Me lo he imaginado Es que me lo he imaginado, eh Literalmente Eh, perdona El escudo Me lo he levantado No sé qué es esto Me da un poco igual Porque me han quitado vida Voy a ir a tope A ver Este es otro jefe Ya no solo he encontrado el esqueleto Bueno, sí es un jefe, claro Me parece genial Ah, me he quedado sin estos Por eso me ha tirado hacia atrás Vale Está muerto, está muerto Ya está A ver, ¿qué hay aquí? No se abre ¿En serio? ¿Y para qué he venido yo aquí? ¿Cuál es el objetivo? Esto está cerrado ¿Esto está cerrado? ¿Por aquí no puedo ir? ¿Es el final del álbum? Vale Tiene que haber algo aquí Una palanca O un postillo aquí atrás ¿No? ¿Cómo? ¿Que no hay nada? Ningún lado Pues nada, felices y felinas Esto ha sido Tunic No sé si es que habrá que ir Por algún otro lado O qué Bueno, a ver Es una demo Me da igual Me da igual pasarla Yo lo que quiero es Saber cómo es el juego Por si el día de mañana A uno le interesa Jugarlo Esto me parece genial Demos así me parecen geniales O sea, te cierran algunos pasos En caso de que sean como Tunic ¿No? Te cierran unos pasos tal Aunque también me gustaría que Te dejaran cierta libertad Hasta que en cualquier momento Se cierra el juego Y te diga Gracias por jugar ¿No? Como por ejemplo Me pasó con el del caracol Me ha gustado Tunic Es bastante entretenido Me recuerda mucho a Zelda Es un poco darsusliano En algún sentido Pero en plan Indy cuco Engañoso Me ha gustado bastante La pelea contra el esqueleto Ha sido un poco dura Pero bastante dura No me importa mucho morir Porque tampoco Es que sean caminos muy largos Además Morra está bien Ya digo Hasta aquí he llegado Y no sé si esa puerta Se tiene que abrir de alguna manera O simplemente La demo te dice Que es hasta aquí Yo habría puesto igual Hasta aquí un Gracias por jugar Y ya está Pero bueno Esas son mis impresiones De Tunic Uno de los juegos más Bonitos y cucos Del zorrillo Que ha habido en la vida Nos vemos hasta la próxima demo Que yo voy a seguir grabando Y ya está Gracias por ver biri